Los 5 jugadores que deberían irse a la Alianza Lima tras perder contra Cristal Las expectativas eran bastantes altas en cuanto al armado del plantel en este año Se pensó que tenía uno de los mejores equipos en la Liga 1 de Alianza Lima Pero resulta que tiene uno de los peores confeccionados hasta el momento Sobre todo al tener al futbolista que no llega a marcar la gran diferencia como se esperaba Que no tiene idea de lo que es poder ir a campeonar Por lo que antes Sporting Cristal fueron muy malos El hincha aprieta y no aguanta así que estos serían los 5 futbolistas que no deberían seguir en Alianza Lima Carlos Zambrano regresó para poner jerarquía pero ni vio a Joao Grimaldo cuando les anotó 1, 2, fuera del ritmo y forma Se nota que no ha cambiado nada Joani Ramos en la línea de 3 no funciona Deja muchos espacios libres para los rivales Le gana en las espaldas y muchas veces es desordenado Gabriel Costa es el siguiente Se esperaba que pueda mejorar pero sigue siendo de los peores en Alianza Lima Pierde muchas pelotas y no da nada Yamir Darrigo Pagaron su cláusula de salida del Melgar Pero hasta ahora una sombra Cada partido mal Tanto que hace extrañar a Ricardo Lagos Por último Cecilio Waterman Mucho empuje pero poca técnica Un carrito chocón Nada contentó al hincha Yo soy Karin Y yo soy Pame Y este es El Futbolero El sitio oficial del hincha El sitio oficial del hincha El sitio oficial del hincha Quase Beetro Pero hasta ahora unansito oficial del hincha Quaseρίas que Barr п explicar Y el sitio oficial del hincha Quaseprueye